La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y la gente lo escuchaba Y el cantinero servía Y entre cristales y copas Me percaté que su ropa era igualita a la mía Y al verlo yo fijamente Vi que también me veía Pero era todo un reflejo El borracho del espejo Su imagen era la mía La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días